¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ella es el signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Sagitario, el día viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, ¿vale? No te lo pierdas, cariño. Y de igual manera, yo los fines de semana también hago super chat. Chalomeco me dice, Richard, estoy trabajando. Tranquilo, tranquila. De igual manera lo hago, ¿vale? El otro mensaje que te quiero decir, mi querido Sagitario, a partir del 16 de este mes voy a estar ausente un par de semanas. ¿Por qué? Porque voy a entrar a lo que es a una cirugía y entonces necesito estar reposando, ¿vale? ¿Cómo puedes apoyar lo que es al canal? Pues mira, a partir del 16 las lecturas pasadas. De esta manera, el canal va a estar lo que es activo, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros. Con mucha fe. Empezamos. Muy bien, cariño. Siento, cariño, que a lo mejor me dice, Richard, estoy en una temporada de decisiones, ¿vale? O a lo mejor de repente me dice, Richard, necesito tranquilidad, necesito estabilidad en mi vida. Pero a lo mejor no vayas a ser Sagitario como ya quieres cerrar ciclos, como quieres tomar una decisión o estás en problemas legales, que puede ser también el caso. Me dice, mejor resuelve todas las cosas para poder avanzar o para poder pasar de repente a otra historia, lo que es en tu vida. No tomes las decisiones tan precipitadas porque siento que hay mucha inestabilidad. Yo sé que a lo mejor me dice Richard, yo lo que deseo es liberarme de esta situación. Yo no aguanto más estar así ya. Pero me dicen, resuelve bien las cosas, cabeza fría, cariño, cabeza fría. Porque no vaya a ser que me diga, Richard, bueno, dejo todo, Richard, ¿vale? Que se quede con la casa, que se quede con los niños, etcétera, etcétera. O simplemente ese trabajo no me interesa, que se quede con mi finiquito, ¿vale? Con tu liquidación. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien, ¿vale? Porque las energías me están diciendo, Sagitario tiene que dejar las cosas claras. Sagitario tiene que dejar las cosas bien para poder pasar a otra situación. Es lo que me dice, cariño, ¿vale? Te voy a dar lo que es signos. A ver, cariño, cuidado con los impulsos. No vaya a ser que te estén provocando para que tú tomes una decisión, la cual de repente te arrepientas lo que es en un futuro, ¿vale? Voy a darte lo que es signos. A ver, vamos a ver, signos, signos, signos. Es cierto que quieres pasar página. Es cierto que a lo mejor quieres liberarte de algún lugar, de algún país. No estás como conforme, pero deja las cosas en orden, cariño, ¿vale? Todo bien cuadrado. Signos. Me sale lo que es un escorpio y me sale la torre que es cambio. Uy, otra vez escorpio, ¿vale? Con alguien del signo escorpio, pero me envía señales. Mira, muchos de vosotros quieren hacer cambios. Muchos de vosotros quieren empezar otra vez. Me sale lo que es un capricornio. Me sale un cáncer y un leo. Muy bien, te enseño las cartitas. Vamos a ver, cariño. Es como si ya quieres cerrar un asunto que te está martilizando, que te está cansando. Muy bien. O que simplemente quieres hacer un cambio en tu vida. Este puede ser el caso. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya estás advertido, advertida. Haz las cosas bien, ¿vale, cariño? Yo sé que a lo mejor me dice Richard, tú no estás en mi pellejo. Tú no sabes lo que yo estoy pasando. Lo único que quiero es huir. Pero si tú huyes, de repente no dejando las cosas claras, se pueden complicar las cosas para ti. Entonces, por eso que te digo esto. Iniciales. La letra R, la letra S, la letra P, la letra L, la letra D. ¿Quieres hacer un viaje, inclusive? ¿O quieres de repente que una persona vuelva? No vaya a ser que a lo mejor me dices, Richard, quiero viajar por amor. O estás empujada o empujado de repente a irte por amor. O porque ya no quieres estar cerca de una persona. También puede ser, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué más me dice el Sagitario? Pero te noto así. No huyan de los problemas. Al fronten las problemas. Tienen que dar cara a los problemas. Porque si vosotros huyen de los problemas, cuando estén en otro lugar, aunque tengan de repente un momento de tranquilidad o de paz, y vuelvo otra vez los problemas, ¿qué vas a hacer? También huir. Y esto no es plan, ¿vale, cariño? Muy bien. Uy, por Dios, es la alergia. ¿Cómo me pica? Lo siento, chicos. Vale. Tengo que al menos sobrármelo un poco para poder estar bien. Ya estoy. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros. A ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano para vosotros? Con mucha fe. A ver, recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Resto, déjalo a Dios en el universo. A ver. Tenemos aquí lo que es la carta del Siete de Pentáculos. Tenemos aquí también la carta del Paje de Pentáculos. La carta del Rey de Pentáculos. Tienes cartas muy buenas. Vale. La carta del Cuatro de Copas. Y tenemos aquí la carta del Dos de Pentáculos. Siento que, Sagitario, de repente hay una persona que quiere, o quiere reconocimiento de tu parte, o quiere de repente volver a empezar contigo. Porque tenemos aquí la carta del Siete de Pentáculos y la carta del Paje de Pentáculos. ¿Ves? Hay una persona que quiere demostrarte de que ha cambiado. Hay una persona que a lo mejor está detrás de ti también. Mira. Pero es porque o quiere recuperarte o quiere empezar algo otra vez contigo. Veo que esta persona también de repente tiene su pasado. O tú tienes tu pasado o ya has tenido una historia con él o con ella. Pero sin embargo te da miedo darle una oportunidad. Porque tenemos aquí la carta del Cuatro de Copas. Mira. Te da como un poco de temor. Estás haciendo como un balance. Dice, Sagitario, siento un acuario y un capricornio. Estás ahí, balanceando. ¿Esta persona realmente será sincero? ¿Esta persona se acercará por mí porque me ama? ¿O será por interés? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Será cierto lo que me dice? Te haces preguntas, ¿vale? Estás haciendo balance, balance, balance. Por eso las cartas me dicen, No huyas de los problemas. Afronta los problemas. Entonces, si tú me dices, Richard, Sería bueno que yo hable con esta persona directamente Y lo diga lo que realmente quiere Y yo ponga también mis propuestas. Porque a lo mejor te gusta esta persona. Pero tú también tienes que hablar. Mira, cucaracho, ¿vale? Yo te quiero, tú me gustas. Pero si tú a la mínima veo un error, yo te dejo. Puedes decirle este. O simplemente, tú me quieres, pues deja lo que tienes ahí. Y tenemos que formalizar. Puede ser el caso que estás buscando esto. A ver, te voy a entregar un mensaje de los arcángeles. Vamos a ver. Un mensaje de los arcángeles, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Pero alguien viene, Sagitario, o ya llegó a tu vida. Alguien viene o ya llegó a tu vida. A ver. Me dicen, paciencia. Me ha vuelto a salir. Porque en una lectura anterior, con Scorpio. Sí, con Scorpio también me salió. Paciencia. Me dicen, tus sueños florecen más rápidamente que tu capacidad para realizarlo. Sin embargo, necesitan tus cuidados y tu paciencia. Sí, me salió con Scorpio. Puede ser que a lo mejor me dicen, no te desesperes. Sigue tratando a esta persona. Sigue conociendo a esta persona. No trates de tomar una decisión precipitada. No huyas de los problemas. O hay una persona que quiere recuperarte otra vez y está de repente aplicando lo que sale en los arcángeles. Paciencia. A lo mejor cometió un error contigo y pues quiere arreglar esto. Hay alguien que quiere arreglar los errores que a lo mejor pasó en vuestra historia. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, a ver, a ver. El tarot elemental. A ver qué me dicen. A ver, mi querido Sagitario. Yo veo que has dejado huella, cariño. Yo veo que no te olvidan. Sí, esto es lo que yo estoy viendo. Vamos a ver, Sagitario. La carta del 9 de espadas. La carta del 6 de copas. La carta del 9 de bastos. La carta del 7 de copas. Y tenemos aquí la carta del 2 de copas. ¿Vale? Veo miedos. Veo inseguridades. Dudas. Puede ser que me digas, Richard. Esta persona en su momento me rechazó. Esta persona en su momento no valoró lo que es mi amor. Me trató como cualquier cosa menos bonita. ¿Vale? Te dijo de todo menos bonita. Veo que te ha hecho mucho daño. Por eso que tú tienes miedo a darle lo que es una oportunidad. En algún momento siento que te ha engañado. O en algún momento siento que te rechazó o te hizo sentir mal. Porque mira estas dos cartas. ¿Ves? En algún momento como que pasó de ti. Pasó de ti. O que simplemente esta persona de repente tú sentías que no te daba tu lugar. Tú sentías que no estaba por ti. La carta del 9 de bastos me dice. Se ha vuelto a retomar el contacto. O se va a volver a retomar el contacto con ellos. O con grupo de amigos. O personas. Van a venir personas a tu vida, Sagitario. Que en su momento de repente no vibraron bien contigo. Que en su momento de repente las cosas no fluyeron bien. Ya sea lo que es un amor. Ya sea lo que es amistades también. O personas cercanas a tu vida. Porque me hablan de grupos. Me hablan de cambios. Me hablan de personas que quieren de repente pedirte perdón o recuperarte, cariño. ¿Vale? Esto es lo que me dicen. ¿Por qué te digo que te quiere pedir perdón o recuperarte? Porque tenemos aquí la carta del 2 de copas. ¿Ves? Y no es tan solo una energía, cariño. Yo veo grupos. Grupos. A lo mejor me dice Richard. Un ejemplo, ¿vale? O a lo mejor coincide contigo. La familia de mi ex. ¿Vale? O la familia de mi pareja. Pues yo cuando me comprometí con ellos o con ellas. No aceptaron la relación entre nosotros dos. Lo único que hicieron es juzgar, juzgar y juzgar. Y veo que ahora ellos vienen a querer de repente o intentar tener un acercamiento contigo. Es esto, Sagitario. El otro mensaje también. De repente tienes comunicación de la familia de tu ex. Que te dicen. Oye, Sagitario. ¿Por qué no arreglan las cosas? ¿Por qué no te acercas otra vez a mi hijo o a mi hija? Puede ser el caso. Puede ser el caso. Veo que hay personas que intervienen. Intervienen de repente para que tú vuelvas a confiar otra vez en ellos. O simplemente para que las cosas se puedan arreglar entre vosotros. ¿Vale? La historia que puedas tener en tu vida. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta, Caballero de Copas. Y tenemos aquí también la carta. Me dice 2021. 2021. Para muchos de vosotros, tranquilamente esta historia lo vienen viviendo desde el año pasado. O simplemente la decepción que tú tuviste con la persona de tu interés fue desde el año pasado. Pero sin embargo, en este año, las cosas han cambiado para vosotros. Mira. Te enseño las cartitas. ¿Vale? Porque aquí tengo el 2021. Y detrás tengo lo que es el 2022. Entonces me están diciendo. Sale a la luz verdades ocultas. Esta persona te dice lo que siente, te dice lo que quiere, te dice los planes o los proyectos que quiera tener contigo, Sagitario. ¿Vale? Esto es lo que me está diciendo, cariño. Yo veo que hay alguien que te quiere recuperar. Yo veo que hay alguien que a lo mejor quiere volver contigo, quiere estar contigo. ¿Vale? Algo está pasando aquí. Algo se está cociendo, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. A ver. ¿Qué me quiere decir? El tarot de la New. Que lo tenía ahí guardadito. A ver. Vamos a ver. A ver. ¿Qué me dice aquí? Tengo aquí la carta del 6 de copas. Y tengo aquí la carta del Rey de Pentáculos. Hay una persona que tranquilamente puede ser que te esté espiando por tu casa. Puede ser que tú te encuentres con esa persona por tu casa, por tu calle. O has coincidido con una persona por la calle o por tu casa. O te vigila a través de las redes sociales. Veo que esta persona te observó. Veo que esta persona te hizo una propuesta. O quiso conversar contigo. No fue indiferente. ¿Vale? Porque muchas veces coincidimos con personas. Y cuando esta persona no quiere hablar. No quiere saber nada de ti. Pues simplemente te ignora. Pasa de largo. Pero no. Esta persona buscó la manera de llamar tu atención. Me están diciendo. ¿Tú has coincidido con alguien? ¿O esta persona te espía por tu casa, por tu calle, por tu barrio o por las redes sociales? Me dice también. La carta del Rey de Espadas. Me está diciendo. Veo que esta persona necesita de ti. Necesita de tu energía. Necesita de repente estar contigo. Es como si tú formaras parte de su vida. O se ha dado cuenta que contigo puede llegar lejos. Sale aquí la carta del Tres de Espadas. Esta persona no se portó bien en su momento. Esta persona te traicionó. O esta persona te engañó. Pero sin embargo veo que no es feliz. En su nueva historia. En su vida en general. Etcétera, etcétera. Siente. Tiene la necesidad. De recuperarte otra vez. Mira, te enseño las cartas, ¿vale? Por orden. Si tú te das cuenta. Alguien está lo que es en una farola. ¿Vale? Está como vigilando la puerta de tu casa. Esta persona tú has coincidido. Mira. Míralo bien, ¿vale cariño? Has coincidido. Esta persona siente que cuando no está contigo. Sangra de dolor. Tiene tristezas. Mira. En este caso no es un vampiro energético. ¿Vale? No. Pero sin embargo entre vosotros ha habido algún tipo de traición o de daño. Por eso que a lo mejor me dice Richard. Prefiero mantenerme lo que es al margen. Prefiero decirle de lejitos, de lejitos. Pero es tu decisión, ¿vale cariño? Quiere recuperarte, cariño. Quiere tener una relación contigo. O quiere estar contigo. Tú has coincidido con alguien. Sagitario. Por algún lugar, por algún medio. Has coincidido con alguien. Eso está más claro que el agua. Muy bien. Ahora vamos a hablar lo que es la economía. Vamos a ver qué nos quieren decir la economía para vosotros con esta lectura. Esta lectura también que te he dicho, el anterior que ha sido solo amor, también está vinculado para solteros y solteras. O tú has coincidido con una persona que te gusta. O te has dado cuenta que hay una persona que te está espiando. Esta persona te ama. O esta persona tiene sentimientos por ti solteros y solteras. Veo que esta persona cuando tú has coincidido, o a lo mejor lo has visto de lejos. Muchos de vosotros se han visto a los ojos. Muchos de ustedes. Esta persona no te ha sido indiferente. Al contrario, ha querido llamar la atención para que tú estés atento o atenta a su mirada, a sus sentimientos. Esta persona quiere tener una historia contigo. Pero veo que a lo mejor de repente me dice, Richard, ¿cómo voy a estar con él o con ella? Porque en su momento me trató mal. O en su momento de repente yo he sido testigo que está con otra persona o te enteraste. Pero sin embargo ahora te busca. Te busca, solteros y solteras. Muchos de vosotros también de repente coinciden. Puede ser de repente en la universidad, en el colegio, en el instituto. Coincide con una persona y tú sientes que su mirada te quiere decir algo. Tú sientes que sus ojos te buscan. ¿Y es por qué? Porque tiene sentimiento. Puede ser que esta persona se ponga una barrera. Sí, porque a lo mejor es el famoso del colegio, de la universidad o del instituto. Pero te sigue. Te sigue con la mirada, ¿vale? Economía. ¿Qué nos quieren decir en economía? Yo creo que esta energía al final va a estar contigo porque nos dicen paciencia. Economía me dice, ¿estás trabajando mucho para poder lograr un objetivo o estás trabajando mucho de repente para un negocio o un proyecto? Veo que vas a tener una oportunidad. Si a lo mejor me dice Richard, necesito solamente una oportunidad para poder demostrar de que yo soy capaz de desenvolverme en ese trabajo o en ese negocio o en esa propuesta. Esa oportunidad lo vas a tener, me dice. Pero cuando te llegue también esa oportunidad, veo que a lo mejor de repente vas a tener otra propuesta adicional. Y vas a estar pensando, debería de repente yo que sé. Un ejemplo, te voy a poner como ejemplo, ¿vale? Supongamos, supongamos tú me dices Richard, yo estoy trabajando en una industria y tú solamente eras el que se encargaba del mantenimiento, pero eres una persona capacitada como ejemplo, ¿vale? Entonces, te viene una propuesta de gerencia. Oye, he visto que eres una persona que trabaja bien, que se desenvuelve bien. Te gustaría de repente ser jefe de obra como ejemplo, ¿vale? Entonces tú vas a decir, wow, es lo que tanto buscaba. Pero justo cuando te hacen esa propuesta, también te viene de repente la propuesta de la empresa que tú siempre querías que te llamaran, ¿vale? Si alguna vez dejaste el currículo, entonces vas a estar en un balance, ¿qué hacer en tu vida? Vas a tener dos propuestas importantes, pero vas a tener que hacer un balance, ¿qué es lo que realmente quieres en tu vida? Muy bien, vamos a ver ahora. Características, ¿qué me quiere decir, Sagitario? Con mucha fe. A ver, características, características, vamos a ver, Sagitario. A ver. ¿Vale? Muchos de vosotros tienen una conexión, o a lo mejor en algún momento te lo han dicho, tú con esta persona son almas gemelas o llamas gemelas. Muchos de ellos de repente son de piel blanca, cabello largo, negro, tienen algún tipo de tatuaje. Siento que esta persona de repente puede ser que sea muy hogareño, muy hogareña, o vosotros tenían planes de futuro también. Puede ser alguien de elemento aire. Muchos de ustedes también están lidiando con una persona que puede ser del signo escorpio. Veo que esta persona quiere comenzar otra vez. Me sale también la carta del cinco de espadas. A lo mejor me dice Richard, no sé lo que pretende esta persona, pero siempre coincide conmigo. O esta persona se pone muy nervioso o muy nerviosa cada vez que nosotros dos coincidimos. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello rubio o castaño. Veo que hay algo que le está martilizando, ¿vale cariño? Pueden ser los recuerdos o esta persona de repente alguien le manipula también lo que es mentalmente, o se pone muy nervioso, no sabe cómo actuar. Le gustan las casacas de cuero. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con la psicología, o puede ser una persona que trabaje algo relacionado también lo que es con la moda. Un profesor, ¿por qué no? Caballero de Oros, veo que muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser que trabaje algo relacionado con ventas a domicilio, entregas de paquetes, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede ser que también trabaje algo relacionado con materiales de construcción o algo por el estilo. Esta persona tranquilamente puede ser que tenga también, casi digo un caballo, porque veo un caballo aquí, pero no. Una moto, ¿vale? ¿Por qué lo relaciono con moto? Porque no tienen tanta velocidad como la carroza. Es una persona muy alta o muy alto. Veo que es una persona que siempre está como a la defensiva, como que se protege mucho las espaldas, como que a lo mejor de repente, puede ser que a lo mejor ha hecho algo malo, por eso siempre está como atento. ¿Tiene miedo de repente a ser descubierto o tiene miedo de repente a las amenazas? Puede ser. Cabello crespo, castaño, castaño, no es rubio, ¿vale? Castaño, quizás tirando para rubio, pero más castaño. Es muy alto, con textura gruesa, está muy bronceado o está muy bronceada. Puede ser que vosotros vivan, veo campo, no veo muchas ciudades, puede ser de pueblo o vosotros vengan de pueblo, ¿vale? Te enseño las cartas, cariño. Bendiciones de corazón, te me cuidas y gracias por tu apoyo. Hasta la vista, cariño. Alguien quiere recuperarte otra vez. Besotes.